Enrique Iglesias defrauda a su familia, escucharon bien esto porque no asistió a la boda de su hermana Tamara Falcó. Ella comentó que no acepta sus motivos, pero lo respeta. Dice que ni su hermano le tiene fobia a las reuniones sociales, que nunca va a actos donde tenga que estar sentado en una mesa con más de 15 personas durante más de tres horas porque le produce incomodidad. Aunque Enrique puede cantar frente a miles de personas, Tamara dice que el cantante es muy tímido, pero ahora lo entiendo. ¿Lo perdono o no lo perdono? Ella dice que no le parece mal, que respeta la decisión de su hermano, pero yo sinceramente le voy a dar no like porque es la boda de tu hermana. Por muy que te sientas incómodo estando con gente desconocida, lo que quieras, o en situaciones un poco más íntimas, porque obviamente en un concierto tienes a miles de personas ahí, pero no estás en contacto directo con ellos. Pero no puedes hacer el esfuerzo un poquito nada más por la boda de tu hermana. Aunque sea cuando diera el sí, uno en esas ocasiones es que tiene que dejar el ego a un lado, el ego de artista y simplemente asistir a donde está la familia que al final del día es lo más importante. No like a lo que hizo Enrique Iglesias. Aunque puedo entender que si tienes ansiedad social y algo médico... No, pero vas, ves el sí y listo, te vas. Exactamente, dices, oye, estoy aquí, hice presencia, pero me voy. Totalmente. Pero bueno, así es la vida.